El poema que voy a leer de la poeta rusa Marina Svetáyeva está dedicado al poeta austro-alemán Reiner María Rilke. Sus pueblos lucharon venconadamente a lo largo del siglo XX por la insania y la crueldad de dos dictadores dementes, pero ellos escribían poesía saturada de comprensión y amor. Este es un poema de una belleza inaudita. El poema se llama, es más bien una carta poética, a Reiner María Rilke. Reiner, quiero encontrarme contigo. Quiero dormir junto a ti. Adormecerme y dormir. Simplemente dormir y nada más. No, algo más. Hundir la cabeza en tu hombro izquierdo y abandonar mi mano sobre tu hombro izquierdo y nada más. No, no, algo más. Aún en el sueño más profundo saber que eres tú y más aún oír el sonido de tu corazón y besarlo.